Más asuntos de la cultura. Les hablamos ahora de una exposición, se titula El secreto de la piedra. La ha montado el artista búlgaro Radoslav en la galería de arte Décor Art. Su objetivo, una vez más, sorprender al espectador. Radoslav ha querido, con El secreto de la piedra, hacer un homenaje a los primeros pintores de la humanidad por todo el gran legado que nos dejaron de una fuerza y sutileza difíciles de superar. El éxito de la muestra ha hecho que se prorrogue hasta el 29 de febrero. Este es un autorretrato de Radoslav. Nacido en Sofía, Bulgaria, en 1977, es titulado en película de animación y diseñador de moda y ha sido fotomodelo en Bulgaria. La pintura y la escultura son ahora sus actividades esenciales. Estamos, por tanto, ante un artista muy polifacético, aunque con especial predilección por la pintura. Un cariño que además le viene de herencia. Porque me sale por dentro, yo desde pequeño, siempre mi vida es seguida con la pintura. Es delicada de la pintura, sí. Gracias por mi abuela, por mi madre. Radoslav presenta El secreto de la piedra, un mundo en el que el dibujo nos conecta con la naturaleza y el color nos infunde vitalidad, dinamismo y valor. Radoslav ha querido, con El secreto de la piedra, hacer un homenaje a los primeros pintores de la humanidad por todo el gran legado que nos dejaron de una fuerza y sutileza difíciles de superar. El secreto de la piedra es un homenaje a los primeros pintores de la humanidad. Tengo 22 cuadros de óleo y un poco cuatro piezas de madera que simbolizan el fuego. La técnica es experimentar mis experimentos y yo he trabajado con diferentes texturas, con experimentos, tiene hierro, tiene muchas resinas y tiene también pigmentos naturales, arena y diferentes técnicas. Encontramos en estos cuadros pinturas rupestres que representan rinocerontes, bisontes, jirafas, tigres y caballos o guerreros, cazadores y miembros de tribus entregados a danzas rituales. Para recordar ese arte rupestre muchas veces cerrado al público por motivos de conservación, Radoslav ha creado una colección transportable. Una de sus creaciones preferidas es Paseo al amanecer. El original está en la cueva de Llover, en Francia. Y es una cueva que es descubierta hace poco, hace 20 años, por ahí, no sé. Ese cuadro es uno de mis cuadros preferidos porque es un experimento de gradacha del color y los... yo lo veo como un abstracto, como... lo veo como un abstracto. Sorprender es el objetivo de Radoslav que el año pasado plasmaba sobre el lienzo el misterioso y colorista mundo del oriente con una exposición titulada Honor, Lealtad y Tradición. Todo el universo de las geisas y los samuráis recogido en una muestra que tuvo una gran aceptación. Los próximos proyectos de Radoslav supondrán también sumergirse en universos sorprendentes, pero el artista prefiere no revelar nada de estos cuadros en los que ya está trabajando. No ha sido pretensión de Radoslav, con el secreto de la piedra, reproducir el excelso universo que nuestros ancestros plasmaron en la piedra, sino, inspirándose en él, crear un mundo contemporáneo sobre el lienzo. Hace miles de años, la magia se posó sobre la piedra y reveló un secreto al hombre. Ahora vuelve a detenerse sobre el lienzo para recordárselo con el secreto de la piedra. Radoslav tiene taller en Zaragoza desde hace unos años y es además estudiante de Bellas Artes en el campus de Teruel. Le gusta experimentar con la textura, el movimiento del color y los materiales. Crea sus propias pinturas y óleos a base de pigmentos naturales. ...incluso la arena de la playa puede servir de base a su obra. Una arena de Galea, a Palafrujiel. El pasado año estuve veraneo allí. Y un experimento. Cogí un poco de arena para ver cómo es que sale y al final me salió un cuadro. La exposición El secreto de la piedra inaugura la temporada de exposiciones 2012 de la Galería de Cora Art en la calle 4 de Agosto 2 de Zaragoza.